Fue sin querer, es caprichoso el azar No te busqué, ni me viniste a buscar Tú estabas dormida, no tenías que estar Y yo pasé, pasé sin querer pasar Y me viste y te vi entre la gente Que iba y venía con prisa en la tarde Que anunciaba chaparrón Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote Y fue sin querer, es caprichoso el azar No te busqué, ni me viniste a buscar Yo estaba donde no tenía que estar Y pasaste tú, como sin querer pasar Pero prendió el azar, semáforos carmí Detuvo el autobús y el aguacero Hasta que me miraste tú Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote Y fue sin querer, es caprichoso el azar No te busqué, ni me viniste a buscar No te busqué, ni me viniste a buscar No te busqué, ni me viniste a buscar